Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti De esta vida misma Quiero, cuando temo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cuido y te siento, ya somos dos Dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma, viento y mar Furia desatada Que al fina se afúnen en un alma Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y te cuido y te siento, ya somos dos Dos enamorados Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Todo con el alma, viento y mar Furia desatada Que al fina se afúnen en un alma